Satisfactoriamente se pudo coordinar el traslado de los acusados todos privados de libertad a dependencias del centro de justicia a objeto de que prestaran declaración. Previo al inicio del juicio nos constituimos en los locutorios habilitados por el centro de justicia para contratar las condiciones en que se prestaría la declaración por parte de los acusados y presenciarían el juicio oral seguido en su contra. Asimismo se facilitó a la defensora jefe de la jurisdicción a objeto de que también pudiera ella constatar en terreno que las salas cumplían con las condiciones mínimas para asegurar que sus representados podían hacer valer estrictamente todos los derechos que les asisten y también conferenciar privadamente con sus defensores quienes se encontraban conectados con ellos a través del sistema remoto. Previo a las audiencias de juicio también se constituyó una de las jueces del tribunal en dependencias de la Fiscalía Local de las Condes a objeto de verificar también las condiciones en que la sala habilitada por dicha institución para la prestación de las declaraciones de víctimas y testigos civiles cumplieran con las condiciones mínimas de privacidad y en definitiva poder cerciorarnos de que no hubiera contaminación entre un testigo y otro al tiempo de prestar declaración. La jornada se desarrolló con éxito finalmente pudimos realizar las audiencias de juicio y lo anterior obedece principalmente al trabajo coordinado que ha existido desde el inicio de la pandemia con la coordinación del Centro de Justicia con los jueces del tribunal, con las instituciones, con Gendarmería y con todos los actores del sistema para poder enfrentar esta catástrofe y objeto principalmente de asegurar que el desarrollo de los juicios orales no se vea nuevamente retardado por la falta de implementación de medidas que permitan realizar las audiencias de juicio oral con estricto respeto al debido proceso legal.